¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Continuamos con el nuevo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 y ya sabéis que se ha anunciado el DLC número 17 de Dragon Ball Xenoverse 2 que promete ser realmente apasionante. Hicieron un teaser donde enseñaron un vídeo al final, donde enseñaron un jugador, donde enseñaron algo que podía parecer un jugador, un personaje nuevo de un DLC que se vendrá en un futuro pero no se sabe cuáles. Han habido bastantes teorías sobre este personaje que vamos a enseñar ahora mismo. Y este personaje, esta foto que enseñaron es esta, es esta de aquí, donde la gente realmente no sabe quién puede ser el personaje relacionado con el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Os voy a mostrar la imagen, como estáis viendo. Esta imagen es bastante interesante, es una imagen bastante épica. Podemos creer que puede ser Moro porque detrás tiene como unos pelitos. Podemos creernos también que es el nuevo personaje de Dragon Ball Heroes, el Black este raro. Podemos pensar también que es Charlotte. Ha habido gente que ha creído que es Charlotte. Ahora está habiendo algo que cobra bastante fuerza. Y esto de aquí podría ser, realmente, la gente dice, 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 yo no tengo ni idea. Yo simplemente me limito a hacer vídeos y a saber vuestra opinión a través de los comentarios y vuestras teorías. Pero la gente está empezando a decir que este personaje podría ser Vegeta Ultra Ego. Algo que a mí me cuesta mucho de creer, pero podría ser. Podría ser que tuviésemos aquí a Vegeta Ultra Ego preparado en Dragon Ball Xenoverse 2 y este Vegeta Ultra Ego, pues bueno, pues sea el siguiente personaje que va a venir en el nuevo DLC 17 de Dragon Ball Xenoverse 2. Pues repito, esto no es algo oficial, no es algo que hayamos dicho en el canal, simplemente son teorías que la gente da relacionadas con Dragon Ball Xenoverse 2 y relacionadas con todo el contenido de Dragon Ball. Entiendo que al ser la imagen de color morado, ahora volveremos a ponerla, al tener detalles morados y demás, hay varias cosas que analizar en esta imagen, ¿vale? Que vamos a analizar nosotros ahora cuando acabemos esta misión en la cual estamos subiendo la camaradería con Goku del Festival de los Universos, que recordad que tenéis que hacerlo. Tenéis que subir la camaradería con Goku en el tema del Festival de los Universos y demás. Hay varias cosas a tener en cuenta, ¿vale? Aquí en Dragon Ball Xenoverse. Una de ellas es, en la imagen del DLC, es un detalle en un brazo que vamos a ver ahora, ¿vale? Y la otra, la otra es el pelo que hay por detrás. Yo creo que sí que podría ser por primera vez un personaje sacado de Dragon Ball Heroes, ¿eh? Podría ser un personaje perfectamente lanzado de Super Dragon Ball Heroes. Como estamos viendo aquí, es que es algo complicado, porque tenemos como algún detalle detrás en la espalda que a lo mejor no es nada. Tenemos la estructura y luego tenemos en el brazo, tenemos algo, os lo voy a enseñar, ¿vale? Ahora voy a hacer la imagen más grande. A ver si puedo. Porque tenemos, ¿veis? El brazo tiene algo que podría identificarse, a lo mejor, algo en el brazo que podría identificarse con Shallot. Bueno, no sé, no sé realmente, pero se viene un personaje a Dragon Ball Xenoverse 2. Dice la gente que es Vegeta Ultra Ego. A mí me parece un poco raro que sea Vegeta Ultra Ego, pero no obstante, no obstante, podría ser, ¿eh? Podría ser. Yo quiero en los comentarios saber cuál es el personaje que creéis que va a salir en este nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Cuál es el personaje que vosotros creéis que saldrá? Y eso sería espectacular, pues, compartirlo con vosotros y saber vuestra opinión. Ya sabéis que me gusta mucho saber vuestra opinión. Así que, bueno, ¿creéis que va a ser Vegeta Ultra Ego? ¿Creéis que no? ¿Creéis que va a ser el personaje de Super Dragon Ball Heroes? ¿Creéis que va a ser Moro? ¿Creéis que va a ser Shallot de Dragon Ball Legends? Decídmelo en los comentarios. Y como siempre, pues, estoy atento a todas vuestras peticiones, a todo lo que hay en el canal. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos, por supuesto, en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Corre y suscríbete para crear el canal secundario.